Bueno, primer video de invocaciones, aquí te voy a que mi Gaby se me vaya, porque se va a ir a la verna Ya le voy a correr de la casa ¿Ya te vas? ¿No? ¿No te vas? Bueno, pues aquí ya está, pues, vamos a invocar Y vamos a empezar invocando aquí con Doña Merengues, que es Afogado Cookie ¿Qué significa eso? Gaby Sabrá Dios, muy bien Ahorita vamos a invocar en el primer video, yo creo que un total de... Bueno, aquí no va a salir nada, vamos a darle Matarile ¿Qué es lo que buscamos? ¡Oh, no mames! ¡No, mames! Es que nunca hablas, me salieron tres piedras de la monita esa Oh, no mames, este tiro fue increíble Y uno del puro vainilla, o sea, ya estoy a 17, ¿cuánto? 18 De subir a este personaje el primer ancien mexicano de 5 estrellas No sé si sea el primero, pero estuvo increíble Segundo tiro Wow, es que me salió bastante, bastante bien Aquí tampoco me va a salir nada Bueno, me salieron siete piedras del Afogueiro Afogueiro Dilo, Gaby Afogueiro Ah, ya salió un monito ¡Píquele! Antes de que te vayas, antes de que te corra ¡Órale! ¡Píquele! Esos waffles sí están un poquito suavecitos, ¿eh? Es para que se doren como... Aquí Doña Gaby le compró una waflera Carísima de París, casi 1500, la engrata ¿Qué? Pues sí costó eso Bueno Pero sí, déjalo calentar más para que esté más tostadito Más perroncín Ok, Gingerbread Que no sale con... Ah, mira, ahí viene el personaje Afogueiro Afogueiro Supongo que es Afogueiro, no sé ¿Te imaginas que fuera el Dark Cacao? Ah, ni se fue la animación No, es el Afogueiro Lástima Me hubiera gustado que fuera el Dark Cacao ¿Te imaginas? ¡Te cagas! Calificación Diga la calificación Ocho Ocho de Afogueiro Cookie Bueno, ya tenemos nuestra primera Afogueiro Cookie ¿No te gusta más esta imagen para hacer la miniatura? Dices, no tengo tiempo Vas a pensar, ¿verdad? Pues sí te gasto el tiempo Ay, ¿cómo no? Gaby es mi miniaturista, por cierto Aquí ella es la perrona Ay, diciéndome que sí quiero gastar ¡Sí quiero gastar, güey! ¿Verdad que sí? Mija Mirada ¿Te quedan como... ¿Llegas en cuánto tiempo? No, no sé Creo que unos 10 minutos Ah, pues sí tienes tiempo Ah, Fogueiro Estaría súper padre que me saliera ¿Te imaginas? Ay, caramba Me salió un montón de piezas de Fogueiro Ay ¿Ese güey qué? Gaby, ¿ese güey qué? Está menso ese güey Nadie lo quiere Mir Cookie Ni siquiera le armas a su skill De eso aumentar o reducir el daño O algo así Pero está inmenso No me fijé Sí, creo que no salió nada Bueno, este es el primer videazzo ¿Verdad que sí, Gaby? Videazzo Ajá Ahí te quedan 200.000 gemas Obviamente nunca voy a gastar en esas porquerías ¿Para qué quiero? Vamos a la Soul Stone Pues voy a invocarle Me quedan 200.000 gemas Me quedo un montón Lo que sí voy a... No sé qué voy a hacer No sé qué quise decir Con el buen seguridad o no No sé qué Pero bueno Este... Pues La verdad es que El primer video No me fue súper bien Pero ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ok Ok Eh... Pru-pru-pru-pru-pru-pru